Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a la información de Sintesis TV. Yo soy Jorge Fregoso y a continuación le presento un avance de lo que tenemos para usted. Asesinan a un hombre afuera de una escuela en la Colonia Postal de Tijuana. México lleva seis años estancado en el crecimiento económico y no habrá avance mientras no tenga una política de cambio estructural. Autoridades de Rosarito contemplan un repunte en la afluencia de turistas durante el fin de semana de Memorial Day. Polémica en Tijuana ante el inicio de la temporada taurina. Piden regidores que no se permita la entrada a menores. ¡Qué bueno que nos acompaña la información de esta tarde! Estamos listos con las noticias. Empezamos. Un hombre fue asesinado al dejar a un niño en una escuela en Tijuana. Aún se investigan las causas del homicidio. Era la hora en la que los padres de familia llevaban a sus hijos a la escuela cuando se escucharon disparos de arma de fuego. Personas armadas atacaron a balazos a un hombre de entre 30 y 35 años cuando acababa de dejar a un menor en el Instituto Defensores de Baja California. En la puerta del colegio quedaron casquillos percutidos y los restos de cristal del automóvil que terminó estrellándose en un poste de luz a unos metros de la escuela. En el interior, la persona sin vida. Pues es que es la lucha que hay. O sea, yo pienso que estas cosas, desgraciadamente, pues siguen pasando. A veces no nos toca vivirlo tan de cerca, pero en cualquier otro punto de la ciudad siguen pasando y ya uno lo siente más cuando ya le toca vivirlo a uno. Algunos padres tuvieron que regresar a la escuela por sus hijos, que al escuchar los disparos se asustaron y se sintieron mal. Uno sale de su casa y ya no sabe si va a regresar y qué es lo que le estamos dejando a nuestros hijos. Es muy triste. Hoy es balacera y me habló una amiga. Hoy es balacera y dices, ¿qué le pasó a los niños? Una bala perdida. Entonces, pues es muy... Vóltate. Es muy preocupante. No tengo palabras para expresar la preocupación que uno como padre tiene. A unas cuadras del lugar se localizó un vehículo en el que supuestamente huyeron los agresores. La víctima no ha sido identificada y se desconoce el móvil del asesinato. Autoridades educativas aseguran que existen mecanismos y protocolos que ponen en marcha a los maestros cuando se presentan hechos extraordinarios como el de este martes. Aquí cada uno de los maestros ya sabe lo que tiene que hacer. Tiene que mantener a los niños en calma en el aula de clases, no sacarlos para nada, no permitir que salgan ninguno de los niños, mantener la calma. Todo eso está en el protocolo de escuela segura que se está ejercitando. Las investigaciones continúan para determinar el móvil del asesinato, mientras que autoridades educativas harán una evaluación psicológica a los alumnos del plantel escolar. En Tijuana, con imágenes de Manuel Veitia, Jorge Fregoso, en síntesis. Autoridades educativas descartaron que el caso de las dos menores que fueron sustraídas la semana anterior se haya tratado de un secuestro. César Sánchez dijo en entrevista que no se trata de un secuestro, sino de un problema por la custodia de las niñas que cruzaban el jardín de niños en la escuela Berta von Gloomer. Según la información dada a conocer por autoridades educativas, las niñas fueron recogidas por la madre y una mujer que la acompañaba. Sin embargo, no estaban autorizadas para hacerlo. Las pequeñitas aún no regresan a clase. Elementos de la Policía Ministerial detuvieron a una persona identificada como Salvador Olivares Martínez, cuando se encontraba haciendo un recorrido de vigilancia en la central de Abasto, se interceptaron un vehículo marca Nissan Altima modelo 2002 color gris. La persona dijo ser originario de Jalisco. Al ser cuestionado por los agentes, mostró cierto nerviosismo y al revisar su mochila, se le encontró la cantidad de 36 mil 900 dólares, argumentando que el dinero era el pago que le habían hecho por una venta de limones y que se procedía a trasladar el pago a Guadalajara. La persona no contaba con ningún recibo que comprobara dicha venta. Tampoco pudo indicar a los agentes a qué lugar había llevado los limones. Esta persona se consignó al Ministerio Público de la Federación por el delito de operación con recursos de procedencia ilícita. Dos hombres armados, cada uno a bordo de un vehículo, fueron arrestados fuera de la escuela Ignacio Manuel Altamirano de la colonia Ojo de Agua, en Tijuana. Se trata de Francisco Aro Figueroa, de 50 años de edad, y Marco Antonio Farías García, de 34. Ambos traían consigo dos rifles de asalto, uno conocido como cuerno de chivo, y un R-15, así como una arma corta de las conocidas como mata policías. Dos pares de esposas, capuchas y nueve cargadores de diferentes calibres. El operativo se desarrolló sobre la calle Emiliano Zapata, luego de diversos reportes de personas sospechosas transitando encapuchadas. En el marco de la Semana de la Cultura de la Legalidad en el quinto municipio de Rosarito, se estarán realizando distintas actividades para promover acciones en favor de la legalidad entre los ciudadanos. Se tienen contemplados concursos de oratoria, mesas de discusión con expertos en temas como el ciberespacio, legalidad que nadie observa, el bullying, antecedentes para delinquir en la edad adulta, la familia, cuna de la legalidad, y para finalizar el viernes se realizará la conferencia magistral con el maestro Darío Sánchez, quien desarrollará el tema, el origen de la violencia y la imaginación heroica. La mayoría de las actividades se realizarán en las instalaciones del Centro Municipal de Arte y Cultura de Rosarito. La finalidad más que nada es de que los jóvenes participen, participen y conozcan qué es la cultura de la legalidad, que tiene como finalidad que todas nuestras acciones, ya sea como jóvenes, nuestras acciones, lo que queramos hacer, todo se lleve a cabo con respeto. Vamos a hacer una primera pausa comercial, la primera de esta tarde, regresamos con más noticias. ¡Gracias! 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 ¡Aceptamos visa, Mastercard y Fonacod! ¡Kofiasa! ¡Al servicio de un gran territorio! Entra y encuentra. Es fácil, rápido y sencillo. El directorio electrónico más completo de la región. Todo lo que buscas en un mismo lugar. Encuentra.com ¿Quieres ahorrar? ¡Pues corre a Calimax! Brócoli. Precio Club. $7.95 pieza. Melón chino. Precio Club. $3.50 kilo. Tomate bola. Precio Club. $2.95 kilo. Es solo hoy martes. Calimax, entre más te llevas, más ahorras. El sorteo del CETIS. Sigue creciendo. Nuestro primer premio crece de 7. 8 millones. Y un segundo premio por un millón de pesos. CETIS Universidad celebra 50 años y nuestro sorteo sigue creciendo. Compra ya tu boleto. Este 31 de mayo, el CETIS sorteo millonario es para ti. Este miércoles en punto de las 8 de la mañana, lo invitamos para que nos vean a California, porque vamos a tener cosas interesantísimas, así como esta crema de avellana. ¡Qué rico! Bueno, Alfa ya nos hizo el postre. Mañana tendremos un platillo riquísimo en punto gourmet. Además, tendremos o estaremos revisando el valor de la empatía y de qué manera nos puede servir. Todo esto y más mañana en punto de las 8. Yo, señores, con permiso. Con permiso. Te quiero capaz. Adiós. Un estudio reveló que el crecimiento económico de México es lento y que su dependencia con Estados Unidos no lo favorece. Estos son los detalles. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico prevé que la economía mexicana mejore su crecimiento en 2013. Ante esto, expertos aseguran que primero el país debe contar con estadísticas reales de crecimiento. En los últimos 12 años, es decir, en dos sexenios, hemos crecido tan solo el 2%. ¿Qué ocurre? Hoy hay expectativas. Hay expectativas de crecimiento, pero son meras expectativas. No hemos logrado ni con la crisis, ni con las reservas, ni con la generación de empleos. Hemos logrado llegar a un crecimiento. Hoy, desafortunadamente, si comparamos a países latinoamericanos con México, son Méxicoes de los que menor crecimiento tienen. Los datos de crecimiento en México muestran una tendencia más lenta en 2012. Para que en 2013 se dé un verdadero crecimiento, deben existir políticas de cambio económico estructural. Yo considero que aquí no podemos, no vamos a poder crecer por arriba del 3%, en tanto no implementemos una política económica de largo plazo, agresiva, que considere los potenciales internos que la economía mexicana tiene. Nuestro país tiene más de 50 millones de pobres y las autoridades, lejos de diseñar proyectos que impulsen y resuelvan la problemática nacional, se basan en las necesidades de inversión y desarrollo de la economía norteamericana. Todos los gobiernos tratan de demostrarnos que hay siempre crecimiento en México, pero casualmente hay más pobres, hay más desempleo, hay más opresión en el trabajo, hay más desigualdad. Entonces, ¿qué ocurre? Para poder tener un panorama real de crecimiento y para poder salir a flote, se necesitan estímulos, se necesitan reformas energética, hacendaria, laboral, de todos los tipos, brindar seguridad jurídica. Para los especialistas, la crisis que inició en 2007 aún continúa imperando en nuestro país. La recuperación económica no llega sola y esta debe trabajarse a través de las políticas económicas reales. Cuando el gobierno deje de acaparar las riquezas, el crecimiento económico de México será real y dejará de estar estancado, porque en la actualidad, ante la falta de desarrollo, el país no es competitivo. En síntesis informan Carlos Breitli y Fernanda López Trevini. Un estudio revela que únicamente en México el 15.9% de la fuerza laboral tiene estudios universitarios. Esto pone a nuestro país en el lugar 33 de 37 naciones evaluadas, según las habilidades de la población en desempeño profesional. En este aspecto, Baja California cuenta con una diversidad en los trabajos que oferta, según las necesidades de las zonas del Estado. Estas se dividen en industriales, agrícolas, ganaderas y de servicios. Así lo informa el delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Joaquín Enrique Palomera. Podríamos catalogarlo como un Estado que tiene una diversidad de empleos y de opciones para todos los sectores, tanto para el ámbito profesional o para los profesionistas, técnicos, ingenieros, como para las prestaciones de servicio, el área de prestación de servicios, o el área turística o el otro ámbito que es el agrícola, ganadero y jornalero. Entonces, tiene cuatro o cinco vertientes distintas y la más fuerte de nosotros es el área de la maquiladora, la manufacturera, el área industrial. Autoridades del CECITE en Baja California han dado a conocer que aún cuentan con espacios educativos para estudiantes de nuevo ingreso. Adrián Flores Ledesma, director estatal de la institución educativa, explicó que se ha incrementado la matrícula en los diferentes planteles educativos, por lo que es una opción para los que regresarán de secundaria y no han encontrado en dónde estudiar la preparatoria. Son más espacios disponibles este periodo escolar. Aquí en Tijuana todavía tenemos espacios, están disponibles para los planteles de La Presa, Cachanilla, Altiplano y Villas del Sol. Nada más tienen que acudir a la página de internet, www.educacionbc.edu.mx o en el módulo que instaló aquí el sistema educativo estatal, que está ubicado en el Centro de Cultura de la Legalidad. Ahí están para quien no pudo accesar y todavía no tiene una ficha, pues pueda sacar una ficha para inscribirse con nosotros. Y el examen único será el 11 de junio. Las variantes en el tipo de cambio siguen presentando. El peso oscila a la compra entre 12.90 y 13 pesos. Y la venta...